La pasión es como un viento entiendo que se convierte en libertad Es saber que hay alguien más que vive, pero si aún no podemos encontrar Es viajar sin miedo entre las estrellas y la densidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertir un sueño en realidad La pasión es esa puerta amensa que vuelve a la creación Es saber que hay alguien más que está esperando más allá donde se oculta el sol Es saber que hay alguien más que está esperando más allá donde se oculta el sol